Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy tenemos la tercera parte de la serie de Venom ¡Pum! Sí, hoy tenemos la tercera y última parte de esta serie en la que vamos a trabajar lo que vendría siendo pues la parte de color, ¿vale? La parte final de esta ilustración. En el vídeo anterior vimos cómo trabajábamos un boceto ya definitivo para esta ilustración y a partir de ese boceto trabajábamos a línea, todo orientado, toda esa línea orientada a poder trabajar en este vídeo el color, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Cómo trabajamos el color y todo ese proceso desde que empieza la fase de color hasta el final y el acabado definitivo de esta ilustración. Pero antes de empezar con eso, deciros que tenemos una pedazo de sorpresita, una sorpresita que ya no va a ser tan sorpresa porque lo habéis visto en la miniatura del vídeo, pero bueno, es que tenemos un pedazo de sorteo, ¿vale? Vamos a sortear una Wacom Intus Draw, que es una tableta digital para todos los que quieran iniciarse en el tema de la ilustración digital o para los ya iniciados que necesiten una tableta digital, que es una tableta maravillosa y de la cual os voy a hablar un poquito al final del vídeo y os voy a contar cómo podéis participar para poder adquirir este maravilloso producto gratis. ¡Así que nada! Y vamos a empezar con el vídeo y la fase final de Venom. ¡Dentro vídeo! Pues como veis, vamos a partir de la línea que trabajamos en el vídeo anterior y voy a comenzar dándole una atmósfera general a mi dibujo, ¿vale? Comienzo con el fondo, voy a trabajar siempre con capas de atrás hacia adelante, ¿vale? De las formas y cosas que hay en el fondo de la ilustración hacia las que están más adelante. ¿Por qué? Pues no lo sé. Es lo más cómodo para mí. Además, como la parte de atrás, lo que sería el fondo, ocupa toda la ilustración, pues ya me va a servir eso para entonar un poco la ilustración en general, ¿vale? La línea la voy a poner en blanco. Normalmente la dejaría en negro y trabajaría, pero como los tonos en general van a ser oscuros, porque voy a trabajar una iluminación nocturna y va a predominar las cosas oscuras, la línea la voy a perder de vista y me va a ser un lío que te cagas. O sea que voy a ponerla en blanco para poder verla en todo momento. Luego la iré eliminando, la pintaré por encima, iré borrando zonas y demás que vayan sobrándome. Poco a poco irá desapareciendo hasta prácticamente por completo, hasta formar parte de una masa de color que haga imperceptible que esté esa línea ahí, vaya. Entonces, voy a trabajar solapando todas las capas de esta ilustración, ¿vale? Cada cosa, cada elemento, cada personaje va a estar en una capa diferente y esto me va a permitir trabajar luego por capas separadas y poder dedicarme únicamente al personaje por un lado, únicamente al fondo por otro, únicamente a la roca, a la luna o lo que sea y trabajar de manera independiente cada cosa sin tener que afectar los cambios que haga al resto de la ilustración. Esto es algo que se utiliza mucho en el rollo conceptar y en ilustración digital, sobre todo eso de diseño de entornos, de personajes y demás, porque te permite trabajar de una forma muy rápida, ¿vale? Yo voy a mezclar varios conceptos, como digo, yo tengo varias referencias en mi vida y me gusta coger cosas de todas y aplicarlas todas a mi movida. Entonces, bueno, yo voy a trabajar a modo conceptar, pero voy a trabajar también con un rollo bastante pictórico, como veis, como estáis viendo en el fondo, que voy a utilizar pinceles con texturas bastante orgánicas para conseguir ese toque así bastante pictórico, ¿vale? Como habéis visto, he comenzado trabajando, pues, cada superficie con su color plano correspondiente. Luego he empezado a texturizar un poquito el fondo y luego he empezado ya a meter volúmenes, añadiendo sombras a esos tonos medios que había puesto inicialmente. Como veréis, también voy a trabajar con temas de fotografía, ¿vale? Para conseguir texturas rápidamente hay cosas que me puedo ahorrar el trabajarlas simplemente utilizando una fotografía, modificándole los colores, modificándole los contrastes e insertándola y haciendo que funcione en mi ilustración. Y luego, una vez está integrada, voy a trabajar pintando sobre estas fotografías y demás. Algunas fotografías, como es la luna en este caso, van a estar ahí en plan, tal cual, y pintadas un pelín por encima para integrarlas y otras van a ser modificadas o las voy a utilizar a modo de texturizados y demás, que lo veréis más adelante en, por ejemplo, en las rocas y ciertas cosillas que veréis que voy añadiendo de repente fotografías en plan de venga, pues aquí, pega esto, venga, tal, o para destellitos o chorraditas así, ¿vale? En el personaje voy a trabajar de un modo bastante concreto que aprendí el año pasado y es haciendo primero una iluminación suave sobre este personaje, una iluminación general y luego, bastante más adelante, ya trabajaré con un contraluz, como dijimos en el primer vídeo, que será un contraluz que me dé la luna, ¿vale? Que la luna me ilumine así el contorno del personaje, el lado derecho de este personaje y me ayude a darle un poco ese contraste con respecto al fondo y le dé un poco de vida a todo lo que es la ilustración, con esos toques de luces que hablamos, que queríamos meterle a esta ilustración y demás. Como estaréis viendo a lo largo de la ilustración, voy a trabajar mucho con las selecciones, ¿vale? Siempre que hago ahí selecciones de cositas que aparece la línea de puntos y demás, todo eso son cosas que selecciono para poder dar brochazos sin salirme de esos contornos que estoy marcando. Como veréis también, voy a trabajar modificando toda la ilustración, todo el nivel de texturas y demás, que como dije, la línea me iba a servir de referencia, pero luego todo el tema de las texturas y añadir detallitos y añadir cositas, lo iba a trabajar en esta etapa del color, ¿vale? Como veis, le meto ahí una neblina toroca que en ningún momento estaba pensado meterla en... O sea, no estaba dibujada en ningún momento, pero el concepto ya lo tenía yo en la cabeza como hablamos en el primer vídeo. Y eso, tema de destellos y de luces ya para conseguir un poco esa atmósfera, porque tengo ese problema, ¿no? Que cuando llevo trabajando ya unas cuantas horas, porque esta ilustración son a lo mejor, pues, 20 horas o una cosa así, cuando llevo trabajando ya, pues, 8 horas, necesito que la ilustración empiece a tomar ya un poco de potencia, ¿no? Y aunque sé que la ilustración tiene sus procesos y su camino y que primero tengo que hacer esto y luego esto otro para que funcione y demás, el meterle los destellitos así tolocos y los colores así más vibrantes y tal, siempre me da como esa sensación de que está un poco más avanzado y más acabado y entonces, pues, es como que me motiva, ¿vale? También yo creo que es importante el que uno vaya sintiendo que va avanzando y que va progresando a lo largo de la ilustración, porque si no, un proceso tan largo puede resultar incluso frustrante. Al cabo de cuando ya llevas 8 horas haciendo un dibujo y dices, joder, pero si es que no he avanzado o no tal. Hay que tener cuidado también porque muchas veces estás avanzando aunque no te des cuenta y a mí me pasa mogollón que digo, joder, es que parece que no he hecho nada, pero luego te pones a ver y borras las últimas capas que has hecho y ves como lo tenías hace una hora y dices, ah, coño, pues, pues siga mejorado. A lo mejor no tanto o tan rápido como yo pensaba, pero el cambio ha sido muy adecuado. Así que es importante también mantenerse motivado sobre todo en estos tipos de trabajos, ¿vale? En todo lo que son temas creativos que son a largo plazo, sobre todo en temas de los que te llevan a trabajar meses, como puede ser el 3D o algunas cosas de vídeo o cosas así, es importante el mantenerse motivado y demás, ¿vale? Porque ya te digo, muchas veces tiramos muchos trabajos a la basura porque estamos desmotivados, simplemente la percepción que tenemos nosotros es de, ah, es una mierda de trabajo, esto no va a ninguna parte. Pero si lo viese cualquier otra persona te diría, joder, tío, esto es la polla, aquí le metes dos tonterías y tal, y ya está hecho. Y al final eres tú mismo el que te pones tus propias piedras en el camino y acabas tirando trabajos que podrían estar de puta madre. Entonces, eso también se aprende a base de trabajo y de conocerse a uno mismo poco a poco y tal. Yo he aprendido mogollón a lo largo del último año porque me he enfrentado, digamos, de manera distinta a tipos distintos de ilustraciones. He visto ilustraciones que requieren 50 o 60 o 70 horas, ilustraciones que requieren una hora y los distintos acabados que tienen. Entonces, también cada uno tiene que encontrar su estilo y su movida y qué es lo que quiere, ¿vale? Porque cada uno, pues, tiene su forma de enfrentarse a la vida, su forma de mantenerse motivado. Hay gente que puede tirarse 50 horas con una ilustración o con lo que sea y otra gente, como yo, que cuanto antes termines, mejor. Consigue así cuatro cosas, cuatro manchas, no sé qué, y ya está. Y si queda todo guapo, perfecto, y ya está. Entonces, cada uno tiene que entenderse. Pero bueno, seguimos con la ilustración, ¿vale? Como veis, le he metido ya al personaje el reflejo de la luna, ¿vale? O sea, lo que sería la luz principal, la luz potente, ese contraluz. Y la ilustración, a mi parecer, gana bastante. He empezado a meterle bastantes reflejos, brillos, destellitos y cositas así que le dan bastante vibracidad a la ilustración. Y algunos rebotes del suelo, por ejemplo, luces de rebote que reflejan del suelo hacia el personaje o de la luna, algunos azulitos así en las piedras y demás. Al final, cosas de iluminación y demás bastante locas, pero que al final hacen que toda la atmósfera se integre y empiece a funcionar, ¿vale? Total, una vez que tengo ya situado todo en la ilustración, todo con sus luces y sus sombras y todo bien colocado y demás, entonces ya empieza la parte más pictórica, digamos. O sea, siempre desde el principio hay que trabajar a modo pictórico, si quieres un resultado pictórico. Pero a mí ahora al final, como a mí me cuesta trabajar súper pictórico desde el principio, al final le meto ya detalles efectistas, digamos, ¿vale? Detalles de lucecitas, detalles de texturas de pincel, de texturas incluso fotográficas algunas, de salpicaduras, de chispitas, no sé qué, y todas esas cosillas que le dan como una vibracidad y una potencia a la ilustración que mola mucho, ¿vale? Que a mí me gusta, un toque pictórico y llamativo, vibrante y demás. Y bastante saturado a nivel, con las luces y demás se consigue una saturación bastante chula que a mí me gusta, además de, no sé, a mí es que me parece que le da un toque a la ilustración bestial. Que esto es lo que hace también el hombre este, Ross Browse, que hace el color dodge time y utiliza capas en modo sobreexponer color, creo que es, y te mete ahí unos destellos tolocos y unas luces que al final son brutales. Y nada, me gustaría mucho poder tener tiempo para poder explicar un proceso de estos de principio a fin, con todas las cosas que conlleva y demás. Pero está claro que en 10 minutos o en 20 minutos o en media hora no da tiempo. Entonces, estaba pensando en hacer una especie de curso online en el que explicase ya todo el proceso de una ilustración de principio a final, algo bestia, en plan de con todos los detalles, con todos los conceptos y tal que voy aplicando a lo largo de una ilustración y demás. Pero es algo que me llevaría bastante tiempo hacer, entonces mi vida no da para tanto. Había pensado hacer cursos online y demás que no sé si podrían interesaros. Así que, bueno, eso me lo podéis dejar en los comentarios si podéis estar interesados en cursos de este tipo y demás. Que nada, después de todo esto le metí 4 o 5 detallines más, cambié 3 o 4 tonterías más, brilli brillis y texturitis y el resultado final de esta ilustración sería este. Pues nada chicos, hasta aquí esta ilustración de Venom. Me espero que os haya gustado mucho tanto el proceso creativo como la ilustración final, ¿vale? Yo la verdad que estoy muy contento con el resultado de esta ilustración y estoy muy contento porque he podido aplicar todos los conceptos y conocimientos que fui adquiriendo durante el año pasado. He podido por fin plasmarlos, digamos, y aplicarlos a una ilustración propia y bien trabajada, ¿no? Porque durante el año pasado estuve trabajando a un nivel de realizar trabajos de clase, hacer ilustraciones sencillitas, entre comillas, que no tenían fondo, no tenían una iluminación muy loca y tal, sino que estuve trabajando pues cosas específicas en plan de, pues un poquito el volumen, un poquito el retrato así, un poquito el color, un poquito tal. Y el poder enfrentarse a una ilustración así final es como guay porque puedes aplicar todo el conocimiento y ver si realmente has ido aprendiendo algo o no. Con lo cual estoy muy contento. Pero vamos a ver la parte que realmente os interesa a vosotros, que es la parte del sorteo. Vamos a sortear una Wacom Intrus Draw, que es esta preciosidad de tableta, ¿vale? Que es una tableta digital para poder trabajar en, pues, en digital, básicamente en Photoshop, para poder hacer ilustración digital. Y que es una tableta bastante básica, pero que funciona de maravilla, ¿vale? Yo he trabajado con este tipo de tabletas desde que empecé a hacer ilustración digital hasta, pues, hasta hace dos meses que me he comprado... ¿Qué dos meses? Hasta hace dos semanas que me he comprado esta de aquí, que es una ya con pantalla, ¿vale? Estas son sin pantalla, pero son un pepino y se pueden hacer ilustraciones maravillosas como esta de aquí o esta de aquí o esta de allí, que son ilustraciones que yo hice con este tipo de tableta hace un año y medio, ¿vale? El caso, ¿cómo podéis participar para ganar esta pedazo de tableta digital? Simplemente tenéis que estar suscritos al canal y dejar abajo en los comentarios un comentario diciendo, yo quiero esta tableta digital porque quiero trabajar en Pixar y hacer diseños de personajes para las pelis de Disney. Por ejemplo, yo quiero la tableta digital, pues, porque me apetece dibujar en mi casa mis cosas y mis paranoias mentales. Por ejemplo, o yo quiero la tableta digital porque la quiero, también me vale. Toda la gente que dice un comentario diciendo que quiere la tableta digital entrará en el sorteo, ¿vale? Y en próximos vídeos diremos el ganador, posiblemente en una semana. De todas maneras, también podéis seguirme por Instagram porque allí iré diciendo también, pues, cosas sobre el sorteo. Y aparte de decir el ganador en el vídeo de YouTube, diré en Instagram también el ganador de esta maravillosa tableta. Total, que nada, que hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado este vídeo, dadme un like, caso hay para arriba. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Que seáis felices, chicos. Un besazo. ¡Mua! 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 Gracias por ver el video.